¡Haz clic y suscríbete! 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 Y derecha cambia direcciones Cola, cola, cola De pájaro azul ¡Volvemos hacia allá! Cola, cola, cola De hipopótamo El popó Vamos a esporcir Cola, cola, cola De hipopótamo ¡Este es mi territorio! ¡Corre! Explorador de la selva Explorador de la selva Un paso, dos pasos Explorador de la selva La selva Me pregunto qué hay en la selva Gorila que pisotea Gorila que pisotea Un paso, dos pasos Gorila que pisotea La selva Me pregunto qué hay en la selva Un tigre gruñendo Un tigre gruñendo Un paso, dos pasos Un tigre gruñendo ¡Ah! Me pregunto qué hay en la selva Hola, hola, loro Hola, hola, loro Un paso, dos pasos Hola, hola, loro La selva Me pregunto qué hay en la selva Hipopótamo baila Hipopótamo baila Un paso, dos pasos Hipopótamo baila Explorador de la selva Explorador de la selva Un paso, dos pasos Explorador de la selva Soy cerrillo muy valiente No me vayas a molestar Con cañón fuerte de gases Pum 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 Apesta Con cañón fuerte de gases Pum 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 Soy erizo muy audaz No me vayas a molestar Espina Mi armadura punta 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 aguda ¡Ah! 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 ¡Me arde! Espina Mi armadura punta punta aguda Soy valiente Pez globo No me vayas a molestar Yo me insulo y me insulo Yo me insulo y me hago fuerte Globo, globo, globo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo hay que huir! Yo me insulo y me hago fuerte Globo, 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 globo Soy una genial anguila No me vayas a molestar Fuerte choque eléctrico ¡Zap! 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 ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Fuerte choque eléctrico ¡Zap! 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 ¡No nos molestes! ¡Uh! ¡Helado de dulce de chocolate! ¡Me lo comeré todo! El T-Rex El T-Rex Ama los dulces Ama los dulces Yam, niam, niam, niam Comamos golosinas El T-Rex Tiene Dientes Podridos El T-Rex Tiene Dientes Podridos El T-Rex El T-Rex Diente duele Diente duele CDkit Compillas Cepillarnos Los dientes El T-Rex Tiene Dientes Saludables El T-Rex Tiene Dientes Saludables ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comiré un poco más! El T-Rex, el T-Rex, dientes fuertes, dientes fuertes Muerde, muerde un hueso duro El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex, el T-Rex, dientes duelen, dientes duelen Va, 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 al dentista El T-Rex tiene dientes saludables El T-Rex tiene dientes saludables ¡Ya no quiero comer más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a comer comida deliciosa y hacer popó de colores! Rojo, 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 ¿qué comeremos? Tomates, fresas, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Rojo, rojo, popo rojo, vamos, popó Popo rojo, popo rojo, popo rojo, vamos, popó Con comida roja, vamos, vamos, popó Rojo, rojo, popo rojo, vamos, popó Amarillo, amarillo, ¿qué comeremos? Banana, limón, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Popo amarillo, vamos, popó Popo amarillo, popo amarillo Popo amarillo, vamos, popó Con comida amarilla, vamos, vamos, popó Popo amarillo, vamos, popó Verde, 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 ¿qué comeremos? Brocoli, pepino, ñam, 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 ñam Come delicioso y vamos, vamos, popó Verde, verde, popo verde, vamos, popó Popo verde, papa verde Popo verde, vamos, popó Con comida verde, vamos, vamos, popó Verde, verde, popo verde, vamos, popó Comida de arcoiris, ¿qué comeremos? Colores del arcoiris Come delicioso y vamos, vamos, popó Comida de arcoiris, vamos, popó Comida de arcoiris, comida de arcoiris Comida de arcoiris, vamos, pop, pop Comiendo arcoiris y vamos, vamos, pop, pop Comida de arcoiris, vamos, pop Rey de la selva Leones, eso y yo Todos temerosos Se esconden de mí Frondosa melena Filosos dientes Con mi fuerte mojito Yo los hago temblar Rey de la selva Leones, eso y yo Todos temerosos Se esconden de mí Rey de los bosques Tigre, ese soy yo Todos temerosos Se esconden de mí Cuerpo gigante Dientes montiagudos Con mi fuerte mojito Yo los hago temblar Rey de los bosques Tigre, ese soy yo Todos temerosos Se esconden de mí El león y el tigre Se enfrentan de una vez Todos preguntándose ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Qué es ese olor? ¿Un zorrillo? ¡Bienvenido al hospital del océano! La, 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 la Soy doctor pulpo del océano Tengo ocho tentáculos Tengo un respirador Estetoscopia usar y la inyección poner Soy doctor pulpo del océano Gracias Soy doctor pulpo del océano Tengo ocho tentáculos Verí las piernas Un guento a poner con vendaje a cubrir Soy doctor pulpo del océano Gracias doctor Soy doctor pulpo del océano Tengo ocho tentáculos Me duele la barriga Empuje fuerte ya, bebé saliendo va Soy doctor pulpo del océano Bien hecho querido Puedes arreglar mis dientes, ¿cierto? Soy doctor pulpo del océano Tengo ocho tentáculos Daré a tratar Y antes a cepillar Soy doctor pulpo del océano Usaré mis filosos dientes ¡Ayuda! Soy doctor pulpo del océano ¿Cómo naciste? Nosotras te diremos Nací de un huevo Nací de un huevo también Nacimos de huevos Salimos del cacarón Pum 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 y fuera Pum pum pingüino fuera Pum 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 y fuera Pum pum cocodrilo fuera ¿Cómo naciste? Nosotros te diremos Nací del vientre de mamá Del vientre nací yo también Nacimos del vientre de mamá De su vientre nacimos Puja 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 Fuera puja puja Cerdito fuera Puja 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 Fuera puja puja Vayan afuera ¿Qué tal tú? ¿Cómo naciste? ¿Qué tal yo? ¿Cómo nací? ¿Y nosotros? ¿Cómo nacimos? Nacimos de mucho amor Nacimos de mucho amor Miren a los animales Caca redonda, caca de conejo Caca cuadrada, caca de wombat Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca verde, caca de panda Caca blanca, caca de paloma Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca pequeña, caca de ratón Caca grande, caca de elefante Tienen diferentes colores y formas Caca, caca, caca de animal Caca, caca de animal Caca, caca, caca de animal Soy agredioso T-Rex Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido Soy el temible tiburón Soy agredioso T-Rex Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido y genial Soy agredioso T-Rex Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido y genial Y lindo Soy el temible tiburón Soy agredioso T-Rex Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido y genial Y lindo y poderoso Soy agredioso T-Rex Soy el terrible tiburón Te desafío un duelo Soy grande, fuerte y rápido y genial Y lindo, poderoso y popular Soy el temible tiburón ¡Mira lo maravilloso que soy! Soy tan grandioso que todos me aman ¡Qué aburrido! ¡Mejor vámonos! ¿Eh? ¡El chico! ¡Sanotemán! ¡Sale, león! ¡Sale, león! ¡Sale, león! ¡Rorón! ¡Sabana, la, la! ¡Sabana, la, la! ¡Sabana, la, la! ¡Lala! ¡Sale, cebra! ¡Sale, cebra! ¡Raya, raya, raya! Sabana la la, sabana la la, sabana la 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 la. Sabana la la, sabana la la, sabana la 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 la. ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Me gusta comer carne. ¡Carne! Me gusta comer carne. ¡Carne! Soy un tigre carnívoro. Me gusta comer carne. ¡Carne! ¡Muy bien! ¡Comamos carne! ¡Esperen! Me gusta comer plantas. ¡Plantas! Me gusta comer plantas. ¡Plantas! Soy un elefante herbívoro. Me gusta comer plantas. ¡Plantas! ¡Plantas! Me gusta comer carne. Me gusta comer plantas. Soy un tigre carnívoro. Soy un elefante herbívoro. ¡Oigan, chicos! ¡No peleen! Me gusta comer de todo. ¡Gusta, gusta! Me gusta comer de todo. ¡Gusta, gusta! ¡Gusta! ¡Niam, miam, 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 miam! ¡Ahh! ¡Mono, no! Me gusta comer de todo ¿Qué será cuando crezca? ¿Qué será cuando crezca el pollito? ¿Qué será cuando crezca el pollito? ¿Qué será cuando crezca el pollito? ¡Cla, cló! será un pollo Nació de un huevo el pollito Pío, pío lindo Pollito, pollito crecerá ¿Qué pollo será? ¡Cla, cló! será un pollo ¿Qué será cuando crezca? ¿Qué será cuando crezca el renacuajo? ¿Qué será cuando crezca el renacuajo? ¿Qué será cuando crezca el renacuajo? ¡Cla, cló! será una rana ¿Dónde estará mi cola? ¡Puncha aguda y creciente! ¡Aquí está! ¡Esa no es! ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¡Puncha aguda y creciente! ¡Aquí está! ¿Qué será cuando crezca el renacuajo? ¡Puncha aguda y creciente! ¡Puncha aguda y creciente! ¡Aquí está! ¡Esa no es! ¿Dónde estará mi cola? ¡Encuentra, encuentra, encuentra mi cola! ¿Dónde estará mi cola? ¡Puncha aguda y creciente! ¡Aquí está! ¡Esta es! ¡Al fin la encontré! ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¡No la puedo encontrar! ¡Cola larga! ¡Cola corta! ¡Cola espiral de cerdo! ¿Dónde estará? ¡Cola rayada! ¡Cola con puntos! ¡Cola rosa de cerdo! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¡No la puedo encontrar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? ¡No es! ¿Dónde estará mi cola? No es ¡Cola rosa de cerdo! ¿Dónde estará? ¿Quién es el rey de los animales? No estoy segura Soy yo, el león Soy el rey de los animales Rey, rey de los animales Valiente león Fuerte, fuerte y gloriosa melena Yo soy el rey Rey, rey de la selva León, león Rey, rey de la selva León, león ¡Oh, el rey de los animales es el león! ¿Qué? Yo soy el rey de los animales Rey, rey de los animales Qué miedo, tiburón Bienes velozos con la creciente Yo soy el rey Rey, rey del océano Tiburón, tiburón Rey, rey del océano Tiburón, tiburón ¡Oh, el rey de los animales es el rey de los animales! Esos dos no son nada comparados a mí Rey, rey de los animales Fuerte, águila Grandes alas, vista fuerte Yo soy el rey Rey, rey, rey del cielo Águila, águila Rey, rey del cielo Águila, águila Entonces, ¿qué es el rey? ¿León? ¿El tiburón? ¿El águila? ¡Oh, no podemos decidir! ¡Aguila, águila! ¡Animales, síganos! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Animales, síganos! ¡Ta, ta, ta, ta! Soy, soy un lobo Trata de seguir Aullando, aullando, lobo aullando Soy, soy un mono, trata de seguir U, u, a, a, u, u, a, a, mono, ablantín Soy, soy un tigre, trata de seguir Gruñe, 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 tigre gruñendo Soy, soy un elefante, trata de seguir Trompa, 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 levante, trompe, que ando Trompa Soy, soy una rana, trata de seguir Cru, 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 rana, croando Soy, soy un pato, trata de seguir Cuac, 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 pato haciendo cuac Cru, 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 cru Animales, díganos, ta, 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 ta Animales, díganos, ta, 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 ta Trata de seguir Conoces a los leones, roar, roar, leones Conozco a los leones, viven en la sabana Roar, roar Conoces a los gorilas, gruñe, gruñe, gorilas Conozco a los gorilas, viven en la selva Conoces a los camellos, parpadea camellos Conozco a los camellos, viven en el desierto ¡Oh, qué calor! Conoces a los pingüinos, tambaleando pingüinos Conozco a los pingüinos, viven en el polo sur ¡Woohoo! ¡Es divertido! ¡Así, así, así! Conoces a los tiburones, confilosos dientes Conozco a los tiburones, viven en el océano ¡Juguemos juntos! ¡Oh, qué bueno! Animales del mundo, a todos conocerán Animales del mundo, todos somos amigos ¡Todos somos amigos! ¡Ti-rex, roar! Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filosos Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Sus fuertes músculos Fuertes músculos Gigante cola Gigante cola Todo vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Tiranosaurio Rex El T-Rex Es el T-Rex Es el T-Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Yo soy 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 el rey Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Hice en la vela Hagan la recta Soy terrorífico Soy gigantesco Lagarto de espina Espinosaurio Boca de coco Trilo de amudos dientes El más grande De todos Los carnívoros Roar Lagarto de espina Espinosaurio Es 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 Pi 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 No 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 Espinosaurio Es en la vela Hagan la recta Aquí es muy caliente Me iré a refrescar Lagarto de espina Espinosaurio Vivo en mi pantano Donde yo voy a cazar El cospes es a comer Y un bocado Y a un lagarto de espina Espinosaurio Es 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 Pi 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 No 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 Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio Espinosaurio Lagarto de espina Espinosaurio Espinosaurio Dos cortos brazos Carnotauro Dos fuertes piernas Carnotauro Uga 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 chica Ola Un Uga Uga chica Ola Ola Carnotauro Uga 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 chica Hola Carnotauro Cuernos míos, cuernos hay, cuernos en cabeza hay Cuernos míos, cuernos hay, cuernos en mi espalda hay Dos cortos brazos, Carnotauro Dos fuertes piernas, Carnotauro Uga uga chica, hola hola Carnotauro Uga uga chica, hola hola Carnotauro Aquilosaurio, tengo mi armadura Aquilo, vamos, vamos, nada me asusta a mí Aquilo, vamos, vamos, nadie me va a destener Aquilo, Aquilo, Aquilo Aquilosaurio Vamos, 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 vamos Aquilosaurio Fuerte como una roca Bum, bum, bum Ven si te atreves Anquilosaurio Tengo un vaso en mi cola Anquilo, vamos, vamos Nada me asusta a mí Anquilo, vamos, vamos Nadie me va a detener Anquilo, Anquilo, Anquilo Anquilosaurio Vamos, 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 vamos Anquilosaurio Vamos, vamos Anquilosaurio Vamos, 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 vamos Anquilosaurio Mi cola es Muy fuerte Ven si te atreves Mua, ha, 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 ha Yummy meat Nom, 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 nom The tyrant T-Rex Only eats meat It's delicious It's delicious He gets a tummy ache To the toilet Run Oh, I can't poop The T-Rex Tries to go Poop, poop I can't poop I can't poop Out of nowhere A poop fairy appears You can't poop Because you only eat meat Eat some vegetables And fruits V-vegetables? A carnivore dino Eats vegetables It's yucky It's yucky His tummy starts To rumble, rumble See, I told you Fruits and vegetables Help you poop Oh, I need to go The T-Rex pops out a giant poop I feel great I feel great A whiff of the stink Can make you faint He 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 Huh? What's that? Flowers bloom From the T-Rex's poop It's pretty It's pretty The T-Rex blooms a pretty smile I feel great Cola, cola, cola Cola de mono La rama agarra Y fuerte sostenerla Cola, cola, cola Cola de mono Oh, se cayó Cola, cola, cola Cola de canguro A pararse fuerte Se para en el suelo Cola, cola, cola Cola de canguro Te reto a pelear Cola, cola, cola Cola de vaca Vamos a moverla Y moscas a espantar Cola, cola, cola Cola de vaca No me gustan las moscas Cola, cola, cola De serpiente cascabel Cola a mover Y enemigos a espantar Cola, cola, cola De serpiente cascabel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Da miedo, ¿no? Cola, cola, cola De pájaro azul Huele izquierda Y derecha Cambia direcciones Cola, cola, cola De pájaro azul Volvemos hacia allá Cola, cola, cola De hipopótamo El popó Vamos a esporcir Cola, cola, cola De hipopótamo ¡Este es mi territorio! ¡Corre! Explorador de la selva Explorador de la selva Un paso, dos pasos Explorador de la selva La selva Me pregunto ¿Qué hay en la selva? Gorila que pisotea Gorila que pisotea Un paso, dos pasos Gorila que pisotea La selva Me pregunto ¿Qué hay en la selva? Un tigre gruñendo Un tigre gruñendo Un paso, dos pasos Un tigre gruñendo ¡Ah! Me pregunto ¿Qué hay en la selva? Hola, hola, loro Hola, hola, loro Un paso, dos pasos Hola, hola, loro La selva Me pregunto ¿Qué hay en la selva? Hipopótamo baila Hipopótamo baila Un paso, dos pasos Hipopótamo baila Explorador de la selva Explorador de la selva Un paso, dos pasos Explorador de la selva Rey de la selva Leones, eso y yo Todos temerosos Se esconden de mí Frondosa, melena Frondosa, melena Filosos, dientes Se esconden de mí Cuerpo gigante Cuerpo gigante Dientes Montiagudos Con mi fuerte gruñir Yo los hago temblar Rey de los bosques Tigre es eso y yo Todos temerosos Se esconden de mí El león y el tiri Se enfrentan de una vez Todos preguntándose ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Grrr 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 ¿Oh? ¿Qué es ese olor? ¿Un zorrillo? Grrr 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 ¡Apesta! Con cañón fuerte de gases Pum, 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 pum Soy erizo muy audaz No me vayas a molestar Espina es mi armadura Punta puntiaguda Grrr Oh, me arde Espina es mi armadura Punta puntiaguda Soy valiente Pez globo No me vayas a molestar Yo me infló Y me hago fuerte Globo, globo, globo Ah, ah, ah Que miedo hay que huir Yo me infló Y me hago fuerte Globo, 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 globo Soy una genial anguila No me vayas a molestar Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap Ah, ah, ah ¡Madre mía! Fuerte choque eléctrico Zap, zap, zap ¡No nos palestes! ¡Ja, ja, ja, ja! Pequeña jirafa despierta Hora de ir al Kinder Lavar tu cara y desayuna Cámbiate la ropa ya Di adiós a mami y papi Ven a ver a tus amigos Soy una jirafa valiente Hora de ir al Kinder Vamos al Kinder, vamos al Kinder, valienteza a la escuela Vamos al Kinder, vamos al Kinder, sonríe y la salta Vamos al Kinder, vamos al Kinder, amiguitos yo veré Vamos al Kinder, vamos al Kinder, y a mi maestra también Pequeños girafas acérquense, comencemos ya la clase Escojo el libro favorito y diviértanse al leer Abramos nuestros cuadernos y vamos a dibujar Arreboles llenos de frutas, juntos ya compartís Vamos al Kinder, vamos al Kinder, dormidora de la fiesta Vamos al Kinder, vamos al Kinder, cuando estamos juntos Vamos al Kinder, vamos al Kinder, aún se viene un león Vamos al Kinder, vamos al Kinder, no tenemos miedo ya Vamos al Kinder, vamos al Kinder, no tenemos miedo ya Los patrones Raya, raya patrones, se se sebra Huevo negro, rayas blancas, se lo deshebra Patrones que marean, mira cuánta línea Soy una genial, se se sebra Raña, raya patrones, titi tigre Patrón de raya negra, fuerte y muy guapo Patrón blanco en orejas como mariposas Soy el rey del bosque, titi tigre Los patrones, oi, 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 oi 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 Mancha, mancha patrones, ji, ji, jirafa Machas que parecen red, justo como mami Tengo piernas largas, poderosa papada Soy un animal alto, ji, ji, jirafa Mancha, mancha patrones, que guepardo Patrón de manchas negras, tengo larga cola Calla de lagrimal, protege los ojos Soy un animal veloz, que guepardo Los patrones, oi, 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 oi 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 Los patrones, oi, 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 oi Guau, 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 guau Mi amigo, el cachorro Guau, 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 guau Adorable cachorro Te quiero mucho Suave y peludo Traserito Me quieres mucho Mueve y mueve su colita Miau, 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 miau Mi amigo, el gatito Miau, 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 miau Adorable gatito Te quiero mucho Suave y pequeñas patitas Me quieres mucho Camina justo hacia mí Oi, 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 oi Mi amigo, el cerdito Oi, 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 oi Adorable cerdito Te quiero mucho Corto y rebondito Me quieres mucho Mueve feliz su nariz Guau, 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 guau Miau, 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 miau Oi, 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 oi Te queremos mucho Te queremos mucho Nariz, nariz, nariz Narices de animales Oi, 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 oi Nariz de cerdo Plana y redonda Nariz, nariz Oi, 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 oi Nariz de cerdo Encuentro comida Nariz, nariz Trompa, trompa Trompa de elefante Larga y flexible Trompa, trompa Trompa, trompa Trompa de elefante Hola, hola Dice hola Trompa, trompa Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz Tiburón, tiburón Nariz de tiburón Triangular y puntiaguda Nariz, nariz Tiburón, tiburón Nariz de tiburón Rastrea los peces Nariz, nariz Gruñe, gruñe Nariz de rinoceronte Tiene fuerte cuerno Nariz, nariz Gruñe, gruñe Nariz de rinoceronte Ataca si se enoja Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz, nariz Nariz Grande, pequeño Elefante es grande Ratón es pequeño Elefante y ratón Grande, 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 grande Elefante es grande Pequeño, pequeño, pequeño Ratón es pequeño Alto, bajo Jirafa es alta Cerdo es bajo Jirafa y cerdo Alta, alta, alta Jirafa es alta Bajo, bajo Bajo, bajo Cerdo es bajo Veloz, lento Que pardo es veloz Perezoso es lento Que pardo y perezoso Veloz, 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 veloz Que pardo es veloz Lento, lento, lento Lento, perezoso es lento Va alto, va abajo Alcón vuela alto Topoca va abajo Alcón y topo Alto, alto, alto Alto, alto Alcón vuela alto Bajo, bajo, bajo Bajo, todo acaba bajo ¿Qué será cuando crezca? ¿Qué será cuando crezca el pollito? ¿Qué será cuando crezca el pollito? ¿Qué será cuando crezca el pollito? Lo que será un pollo ¿Qué será cuando crezca el pollito? Nació de un huevo ¿Qué será cuando crezca el renacuajo? ¿Qué será cuando crezca el renacuajo? Cro, 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 cro 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 El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja había una vaca Mumo aquí, mumo allá Mumo aquí, mumo allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, oh, el viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, oh, y en esa granja había un cerdo Y a, y a, oh, uy, oink aquí, uy, oink allá Oink aquí, oink allá, todos lados Viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, oh, el viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, oh, y en esa granja había un pato Y a, y a, oh, guac, guac aquí, guac, guac allá Guac aquí, guac allá, todos lados Y el viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y a, oh, y en esa granja había un caballo Y a, y a, oh, guac aquí, guac allá, guac aquí, guac allá Y el viejo McDonald tenía una granja I a, y a, y a, oh, guac allá, guac allá, guac allá Un ratón Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Hicoridicoridoc Un pingüino Hicoridicoridoc El pingüino subió al reloj Marcó las dos El pingüino bajó Hicoridicoridoc Un cerdo Hicoridicoridoc El cerdo subió al reloj Marcó las tres El cerdo bajó Hicoridicoridoc Un lobo Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El lobo subió al reloj Marcó las cuatro El lobo bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Un elefante ¡Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El elefante subió al reloj ¡Oh, oh, 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 no! Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Hace tanto calor ¡Oh, oh, es un mosquito! Mosquito ¡Bus, bus, bus, bus! Tengo mucho miedo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Huye! Por favor, no vengas aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojito! ¡Bus, bus, bus! Tengo picazón ¡Oh, oh, oh! Vete lejos Por favor, no me piques ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Uy! ¡Ya no lo soporto! ¡Ah, huye! Repelente de mosquitos Tengo mucho miedo ¡Oh, oh, oh! Huye Por favor, no te acerque Repelente de mosquitos Me siento enfermo ¡Oh, oh, oh! Aléjate Por favor ¡Detente! ¡Lo siento! ¡Deja de perseguirme! ¡Ah! ¡Ah! Dice caca, no, no, no Dice caca, no, no, no Dice caca, no, no, no Era un día tranquilo y lindo, estaba caminando Sentí un olor extraño, olía raro Con cuidado y despacio, di un paso Dice caca, no, no Dice caca, no, no Dice caca, no, no Recoja los desechos de sus mascotas Pida disculpas Era un día tranquilo y lindo, estaba caminando Sentí un olor extraño, olía raro Con cuidado y despacio, di un paso Dice caca, no, no 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 Dice caca Por favor, recoja los desechos de su perro ¡Lo siento, lo siento! ¡Limpiando la casa, Cocopi! ¡Limpiando la casa, Cocopi! ¡Limpiando la casa, Cocopi!